¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Garek y les traigo un nuevo video, un nuevo top, un top 7. En esta ocasión vamos a hablar de las cosas más recurrentes en los videojuegos, las cosas que prácticamente nunca, nunca, nunca faltan en la industria de los videojuegos. Obviamente vamos a dejar de lado algunos tipos de juegos como juegos de deportes, juegos de carreras, entre otros. Nos vamos a enfocar más en juegos más habituales, más de la casa, más antiguos. Y vamos a enfocarnos en cosas que prácticamente todo juego tiene. Y es por eso que comenzamos. Puesto número 7. En el puesto número 7 tenemos algo que me van a entender cuando lo explique. Pero lo voy a llamar, lo voy a denominar como el efecto barril, el fenómeno del barril. ¿A qué se refiere o a qué me refiero con el fenómeno barril? Vamos a explicarlo. Prácticamente todos los videojuegos tienen algo que descubrir, algo que tomar, algo que adueñarte. Y básicamente gran parte de la industria de los videojuegos, gran parte de los videojuegos lo esconden dentro de un barril. Llámese barril, llámese cofre, llámese vasija, llámese caja, llámese cualquier cosa. Prácticamente cualquier cosa es buena para poder esconder algo. Y el objetivo de este es romperlo. Romper el barril, romper la caja, abrir el cofre, entre otras cosas. Y dentro del cofre casi siempre hay, dentro del barril, dentro de la caja siempre hay armas, vida, habilidades, ítems en realidad. Y es por eso que prácticamente todos los juegos tienen algo que descubrir y lo esconden dentro de algo. Y esto es algo muy habitual, algo que prácticamente en todos los videojuegos pasa y es por eso que es el puesto número 7. Puesto número 6. En el puesto número 6 tenemos algo también muy muy común que es el saltar. Saltar de plataforma en plataforma. Un videojuego que lo puso muy en alto esto o que lo sigue poniendo muy en alto, mejor dicho, sería Mario, Super Mario Bros. Prácticamente Mario se trata de eso, de ir saltando de plataforma en plataforma, pero solamente Mario es un ejemplo muy claro. Pero hoy en día siguen habiendo juegos muy 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 populares que se tratan de eso, de ir saltando. Prácticamente en gran cantidad de juegos se ve este fenómeno, el fenómeno de saltar de plataforma en plataforma. Y no solamente en juegos plataformeros, puramente dichos, sino prácticamente en todos los juegos de aventura, juegos de guerra, de cualquier cosa. Tienes que saltar de plataforma en plataforma alguna vez por lo menos. Y esto es algo muy muy habitual en los videojuegos o muy muy habitual esta técnica de 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 obstáculo, por llamarlo de alguna manera, de reto de alguna manera. Y es por eso que se encuentran en el puesto número 6. Puesto número 5. En el puesto número 5 tenemos nada más y nada menos algo muy, pero que muy común. ¿Qué sería del héroe sin el compañero inseparable? Prácticamente todo héroe tiene un hermano, una hermana, una amiga, un amigo, un no sé, alguien que lo acompaña, que lo acompañe siempre. Tenemos el caso de 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 Marcus Fenix, tenemos el caso del jefe maestro, tenemos el caso de Mario Bros. Prácticamente todos los héroes tienen un compañero, un compañero que puede ser muy carismático, puede ser enojón al principio, puede ser, no sé, pero prácticamente todos tienen ese compañero, mejor dicho, que los acompaña a lo largo de la aventura. Puede ser que ese compañero esté siempre a su lado o puede ser que esporádicamente aparezca. No es necesario que siempre esté a su lado, pero siempre tiene un compañero, un hermano, una hermana, un amigo, una novia, siempre hay alguien a su lado. Y es por eso que se encuentran en el puesto número 5. Puesto número 4. En el puesto número 4 nos encontramos con otro fenómeno, o otro fenómeno al cual me gusta denominar el fenómeno princesa. ¿A qué me refiero con el fenómeno princesa? Pues básicamente que en todos los videojuegos tienes un objetivo, y el objetivo casi siempre es rescatar a alguien. Rescatar, en los principios de los videojuegos se recurría mucho a la princesa, y es por eso que lo denominé así. Pero no necesariamente tiene que ser una princesa. Puede rescatar o bien sea a tu hermano, a tu amigo, a tu novia, a la hija del presidente, a la princesa, o no necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un objeto. Por ejemplo, rescatar un talismán perdido, rescatar un tesoro, rescatar el mapa, rescatar cualquier cosa. Pero me gusta denominarlo como el fenómeno princesa, por el pasado, o en el pasado se recurría mucho a eso, al rescate de la princesa. Y es por eso que se encuentra en el puesto número 4. Puesto número 3. Y llegando prácticamente a los últimos puestos, a la medalla de bronce, se encuentra algo que les va a sonar, obviamente les va a sonar. Me refiero a los ítems, a los power-ups, prácticamente todos saben lo que es eso. Voy a tomar de ejemplo el hongo de Mario, el hongo de Mario que lo hace grande, le da una, por llamar de alguna manera, le da una vida extra. La estrella de Mario que le da poder prácticamente ilimitado, lo hace inmune a cualquier ataque de enemigos. Me refiero a eso, básicamente cada juego, o todos los juegos tienen algo, una armadura, un poder extra, una habilidad extra, que por minutos, por segundos, por momentos, te da esa habilidad de hacer cualquier cosa. De realizar la misión o más fácil, o más rápido, o con alguna habilidad extra. Me refiero a eso, básicamente todos los juegos tienen un arma, una armadura, repito, todos y cada uno de los juegos tienen un ítem, tienen un power-up. Por eso, es por eso que se recurre tanto a esto que lo puse o he decidido ponerlo en el puesto número 3. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos nada más y nada menos algo, algo que todo, todo héroe debe de tener. Me refiero a un villano. ¿Qué sería de nuestro héroe sin un villano? Prácticamente no sería nada, nada. Todos los juegos prácticamente tienen un villano, tienen ese villano, ya bien sea carismático, muy, muy malo, cómico incluso. Todos tienen un villano. Y me atrevo a decir, me atrevo a decir que muchos de los villanos que yo he visto en los videojuegos me gustan incluso más que los héroes de los mismos. O sea, hay villanos muy, muy buenos. La gente que conozca cualquier tipo de juego, cualquier tipo de RPG, sabe a lo que me refiero. No solamente RPG, hay de cualquier tipo de juegos. Pero, no sé, me enfoco más en ese tipo de juegos. Pero, no sería nada, nada un héroe sin un villano. Y no serían nada, nada los videojuegos sin los villanos prácticamente. Es como, es como, como el, 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 la cereza sobre el pastel. Y es por eso que se queda, o los villanos se quedan con el puesto número 2. Y por ende, la medalla de plata. Puesto número 1. En el puesto número 1 tenemos algo que ningún juego se salva. Para bien o para mal, prácticamente ningún juego se salva. Y en esta ocasión sí voy a hablar de prácticamente todos los juegos. Llámense de deportes, de carreras, de aventura, FPS, plataformeros. Me refiero a prácticamente todos los juegos. No hay juego que se resista a un error de programación. Que se resista a un, a un, sí, prácticamente eso. A un error de programación, algún error en cuanto a, a, al diseño, a cualquier cosa. Todos los juegos, todos y cada uno de los juegos, por más pequeño o por más grande que, que, que sea, tienen errores de programación. Errores, eh, algunas veces, eh, divertidos. Por ejemplo, la deformación de caras, la deformación de cuerpos. Eh, errores que no afectan a, 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 a la, a la jugabilidad. Pero, también hay errores muy, muy graves que afectan mucho a la jugabilidad. Por ejemplo, errores al poder, a no poder guardar la partida. Errores al reiniciarse el juego, al trabarse. Eh, a, prácticamente cualquier tipo de error. De programación. Y, la verdad es que yo entiendo esos errores. Lo comprendo porque, eh, comprendo que debe de ser muy difícil programar un juego. Es prácticamente un mundo dentro de un juego. Son cosas, son programas, son, son lenguajes muy complicados. Que con cualquier error, con cualquier mínimo error, puede salir, eh, todo muy mal. Eh, pero, afortunadamente, hoy por hoy, esos errores se pueden corregir con actualizaciones. Eh, cosa que en el pasado no se podía. Si tú comprabas un cartucho con algún error de programación, prácticamente ese error se te iba a quedar para siempre. Al menos de que cambiaras de cartucho. Eh, o, o bien se sacaran un cartucho ya sin ese error. Pero, antes era muy distinto. Mucho, muy distinto. Hoy por hoy, repito, no es así. Hoy por hoy, cualquier tipo de error se puede corregir. Eh, para bien o para mal se puede corregir. Y, pues nada, básicamente es por eso que los errores de programación se quedan con el puesto. Número uno. Bueno, pues prácticamente hemos concluido este conteo, este top. Eh, me gustaría saber qué, según tu opinión, qué, eh, qué cosa, qué, qué aspecto me faltó. Qué cosa recurrente en los videojuegos me faltó. Qué cosa tú pondrías en primer lugar. Qué cosa pondrías tú en último. Si me equivoqué en algo. Por favor, es muy importante que me lo digas. Aprecio, aprecio en sobremanera su opinión. Me encanta saber, para bien o para mal, me encanta saber tu opinión, tus críticas constructivas, tus críticas no constructivas. No me importa en lo absoluto. Tú eres dueño y señor de este canal, de tus comentarios. No me importa lo que pongas, simple y cuando, que convivas, que, que comentes, que esta comunidad se retroalimente para, para seguir creciendo poco a poco. Pero, eh, si tú dices, si tú me das tu opinión, eh, negativa, no importa, creo que me sirve. Incluso me sirve más que los positivos. Si tu opinión positiva también me sirve. Me encanta escuchar que te gustó el video, que te entretuvo algunos segundos, que te sirvió de algo. De verdad, estoy muy, muy agradecido con toda, con toda la comunidad, con todos ustedes. Y, pues, nada, ya sin, sin más, eh, lambisconería por llamarlo de alguna manera, me despido diciéndoles gracias. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja!